Música Una vida adictada, una vida sometida, defendiendo un pensamento, sin ningún fundamento Una vida adictada, una vida sometida, defendiendo un pensamento, sin ningún fundamento Él estaba orgulloso y a ser sacrificado Él estaba orgulloso y a ser venerado Eso era un títeres, lo que era de verdad un tanto Una vida adictada, una vida sometida, defendiendo un pensamento, sin ningún fundamento Una vida adictada, una vida sometida, defendiendo un pensamento, sin ningún fundamento No los mártires, no No los mártires, no, 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 no No los mártires, que no, que no, que no, que no No los mártires, no Gracias.